Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, vamos a hablar de Alejandra Rubio, que Alejandra Rubio otra vez se ha vuelto a mojar sobre una posible reconciliación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Y esta vez Alejandra Rubio lo tiene un poco más claro y piensa que sí que va a estar la reconciliación más próxima y que piensa que finalmente la hija de Rocío Jurado va a dar el paso que necesita para tener una pronta reconciliación con su hija. Esas han sido sus palabras cuando además también le preguntamos por su nuevo novio, bueno por su nueva ilusión como le llaman Tassio y no sabemos si verdaderamente esto ocurrirá o no o esto que ha comentado ella es por esta emoción que tiene como todos sabemos porque está pues ahora conociendo a Tassio de la Vega y que pues ya muchos están hablando y rumoreando de que podrían ser novios aunque ella quiere ir un poquito más lenta. Pero bueno nos ha llamado la atención de como Alejandra que sabemos que es muy pero que muy amiga es íntima para ella es como su tía como ella le llama a Rocío Carrasco ha dicho que ve un poquito más cerca esa reconciliación y como todos sabemos a partir ya de esta semana el 17 de junio va a empezar a trabajar Rocío en el programa de lazos de sangre que esto a lo mejor pues también le puede abrir una puertecita más al recordar a lo mejor familias, hijos, madres, al tener a lo mejor esos récords. Esos recuerdos tan emotivos puede ser que a lo mejor le abra un poquito más una ventanita del corazón y a lo mejor decida dar ese paso final para poder así reconciliarse con su hija. Veremos a ver cómo será el debut de Rocío nosotros por supuesto que en Choney Channel estaremos ahí para contarlo. Hablarán en esta primera cita de lazos de sangre de Carmen Sevilla como sabemos también una muy grande de España que también sabemos que Carmen Sevilla pues no lo ha pasado bastante bien en sus últimos años y como siempre pues ya sabéis que en Choney Channel pues agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel tu diario rosa.